Ay, por ir a coger, yo creo que ese hijo de madre de gato, ya. Por allá peleando con ese gato y de donde quedó, por allá donde el perro en los cables. Ya, Pau. Ah, pero allá los tienen en la zona. Allá creen. Ah, pero ya. Yeah. Gracias por ver el video